Alicia en el país de las maravillas, El Salvador. El pasado sábado le quitaron la vida con lujo de barbarie a Danielito, un niño de 10 años. Le desconfiguraron su rostro a golpes y destrozaron su abdomen con un cuchillo, apuñalándolo una y otra vez. Danielito, de 10 años, acababa de finalizar su cuarto grado en el sistema público de educación de nuestro país. Vivía en una situación de extrema pobreza, por lo que tenía que salir a vender frutas y verduras para poder ayudarle a su mamá con los gastos del hogar. Salió a comprar el sábado por la noche. A las dos horas de que no llegaba, salieron a buscarlo. Fueron a dar aviso a la Policía Nacional Civil sobre la denuncia de que había desaparecido Danielito. Y las autoridades, pues según lo que dicen, las familias, las víctimas accesorias de este caso, les dijeron que tenían que esperar para poder interponer la denuncia como persona desaparecida. Algo que es contrario a lo que establecen los protocolos e instrumentos de acción y búsqueda urgente de personas desaparecidas en El Salvador, vigentes desde el año 2018. El plan control territorial en ese momento era tendencia en Twitter. Sin embargo, no estaba en esa calle donde desapareció Danielito y no estuvo ese dichoso plan para poder salvarle la vida. Les hago una pregunta. ¿Ese es el país tan vergón, perdón la palabra, que tanto defienden, por el que tanto pelean y culpan a otros de todos estos problemas? No. Hay que asumir responsabilidades y que a ningún niño de El Salvador le vuelva a pasar lo que le pasó a Danielito. Otra pregunta que surge y muy puntual, si no es por la denuncia de la familia y por el diario de hoy que hacen la investigación sobre este caso, hasta este momento no supiéramos nada sobre esta denuncia porque las autoridades no dijeron nada. Ese es El Salvador, el país de Alicia en el país de las maravillas.